Música Bien, yo púntalo Púntalo bien Eso, bien Ya Sí, por eso estoy para acá. Yo traigo mis lentes. ¡Alright! ¡Ese sí se quebró! ¡Oh! Gracias mis amigos, pues está lloviendo, miren. Y no hubo nada, a toda la gente le corrió, miren. Nada más quedamos nosotros aquí en este lugar. De Cuerámaru, Guanajuato, México, la feria. Pero mañana esperamos que nos lleve aquí en el monumento de Zapata. Y no puedo hablar mucho porque, como ustedes saben, está lloviendo. Y tenemos que apurarle, llegó un aguacerazo y con harto aire. No hombre, bien de ver. Pero creo que mañana se va a poner más mejor. Hay que ir a traer más dinero para gastar más, porque aquí a estas ferias se les deja mucho dinero. Pero va a estar bien, eh. Ya los chicos se derritieron un poquito y acá hay más, miren. Más para ver. Más. 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 Todas esas cosas están bien trabajosas. Más. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias. Gracias por ver el video. Patronar. Patronar de tanto trueno. Las fiestas de tanta tronadera. Oigan. Otro. Gracias. 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 Gracias.